En realidad, las novelas que hago son novelas históricas y esta es una de ellas y llego a ellas como llego a las otras también sobre el tema. Yo escribía reportajes, escribía historias, escribía y me di cuenta que la gente, para conocer un periodo histórico o un personaje, le servía más una novela que un tratado de historia. Entonces, por eso empecé a escribir y esta es prácticamente una novela sobre la vida de Ibn Hazán. Ibn Hazán es uno de los intelectuales más importantes de España, de la época andalusí. Él es conocido sobre todo por un libro que es el que lo ha hecho famoso ahora, que fue el Collar de la Paloma, que es un tratado, quizás el mejor tratado, desde luego de la época medieval, el mejor tratado sobre el amor, que él escribió en Jatiba, porque él tuvo que irse varias veces de Córdoba. Era un gran defensor de Córdoba como capital de Al-Ándalus y sin embargo, pues bueno, tuvo que emigrar muchas veces. Incluso el famoso Almutamí, rey de Sevilla, que tanto, que era también un poeta, mandó a quemar todos sus libros, para decirte que tuvo una vida bastante azarosa. Entonces yo aprovecho para ir recorriendo con él esos lugares, esos momentos de inspiración suyo. Ya digo, para mí es uno de los intelectuales andalusíes y quizás españoles más importantes que hay. De ficción hay solamente un personaje, que es un esclavo suyo, que lo acompaña a todo sitio y es el que va narrando todo lo que le pasa a él. Pero el resto de la novela es todo historia real. Yo creo que una novela histórica tiene que apoyarse en algunos hechos que son, digamos, ficticios en el sentido de que a lo mejor aquella puerta por la que entra no estaba allí, en aquel sitio. Pero desde luego lo que él escribe, lo que él piensa, donde él va, eso todo... El que lea la novela puede conocer perfectamente la vida de Ibn Hassan y la vida de Al-Ándalus en aquel momento. Seguimos sin preocuparnos por qué pasó en nuestra tierra, en Al-Ándalus, en ese periodo de tiempo, ¿no? Veis, es uno de los... De las asignaturas pendientes, aunque gente como Emilio García Gómez y algunos grandes, digamos, historiadores que estudiaron al Andalus, pero realmente yo creo que se conoce demasiado poco, porque para el andaluz de ahora, para el jerezano de ahora, esos son los moros que vinieron por aquí y después... Claro, vinieron por aquí y se quedaron casi ocho siglos, pero vamos... Pero sí se estudian los reyes godos, ¿no? Los reyes godos sí, que estuvieron muchísimo menos tiempo. Y tampoco eran de aquí. Pero vamos, ya Ibn Hassan era... Procedía de familias cristianas. Ibn Hassan... Y era... Él nació en Córdoba, pero toda su familia era de Huelva. Y murió realmente en Huelva. Ya... Lejos de todos los avatares y tal. Ya a partir de entonces empiezan los reinos de Taifas, ¿no? ¿Por qué nos vamos a sorprender de esta novela? ¿Qué nos va a sorprender? ¿Qué nos va a sorprender de esta novela? Hombre, yo creo que es el personaje. El amor por su tierra. La defensa... De... De... De los valores de ellos, ¿no? Y sobre todo, nos va a sorprender... El libro más importante que escribió, que es el Collar de la Paloma. Es un libro... Magnífico. Que... Reúne poesía. Él escribe poesía y después la explica. Y... Y creo que es el mejor tratado... De amor que... Hasta algunos de los posteriores poetas italianos... Se inspiraron en... En el Collar de la Paloma. Hombre, yo creo que... Sería magnífico... Que se estudiara historia en la universidad, en los institutos... Esta y la de los Godos. La de los Romanos y la del... El Renacimiento. Todas. ¿Por qué? Porque... La historia nos dice cómo somos nosotros. Él... Él tiene unos escritos donde él describe... Cómo es el Andalucí. Y yo creo que si nos asomamos a esos escritos... Nos descubrimos... Cómo somos ahora. O sea, en muchas cosas... Nos parecemos... Nos parecemos... Y además... Todo lo que... Historia es... Raíz... Que nos descubre quiénes somos... De dónde venimos... Y por qué esta tierra... Que ha sido mezcla de tantas culturas... Es como es. ¿Cuántos libros lleva ya? Escritos? Bueno... Yo tengo... Lo que pasa es que son de distintos temas, ¿no? Todos son novelas... Y... Este hace... 42... 43... Títulos publicados, sí. ¿Qué tiene de especial este? Que no tenga los... 40... Anteriores... Este que es el último que se ha publicado... Aunque es un libro escrito hace... Por mí hace... 10 años... O sea... Que no es que... Pero vamos... El único mérito... De tener 40... 40 y tantos libros... Publicados... Es que soy viejo... Y cuando uno... Tiene muchos años... Pues le ha dado tiempo... De escribir muchas cosas... ¿Por qué ha estado 10 años... Esperando a publicar este libro? No... Esto se hizo en Córdoba... Como un... Una aproximación... Un... Un ensayo... Y tal... Y... Y bueno... Porque me parecía que... Que el tema Andalucía... Ahora... Podía interesar... Y que... Era bueno que... Que conociésemos... A todos estos personajes... Porque... Normalmente... Cuando se habla de... De musulmanes... Se habla de... Estos integristas... Que no son ni musulmanes... En realidad... O sea... Y no se conoce... Toda la cultura... Es que... El centro de la cultura... En aquel momento... Estaba en Córdoba... Estuvo en Bagdad... Y después... Vino a Córdoba... Y los grandes intelectuales... Averroes... Esto... Toda esta gente... Estaba aquí... En Al-Ándalus... Y... Difundieron... Toda su cultura... Por toda Europa... O sea... Que... Los tratados de... De... De Averroes... De Inrush... Que era también cordobés... Muy cerca... A la época de Ibenhazán... Pues... Lo leía hasta... Santo Tomás de Aquino... O sea que... Y él... Él... Él comentó... La República de... De... Platón... O sea... A los... A los sabios griegos... Nos lo trajo... En cierta medida... Los andalucíes... Tenemos que leerlo... Porque es un personaje... Importante... Es uno de los escritores... Más importantes de España... Porque... Es... Un paso... Para conocer... Parte de la cultura... Que nos ha... Precedido... Y porque... Es el descubrimiento... De un periodo histórico... Muy importante... Y además... Eh... Es una novela... Por tanto... Te puede distraer... Te puede... O sea... Es una novela... Que tú puedes leer... Con facilidad... No es un tratado de historia... Ni es una biografía... Siquiera... Aunque hable... De la vida de él... Claro... Es una novela... Por la cual... El lector puede ir... Descubriendo cosas... Recorriendo espacios... Tiempo... 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 Enterprise... Cámara de la luna... Uéh... Net loscubriendo... Tiempo... Plan empathe... En efecto... Tiempo... Tiempo...